Mejorar el engagement de nuestros equipos, prevenir la rotación y fidelizar el talento. Estas son las tres principales preocupaciones de managers, directivos y responsables de recursos humanos, ya que el crecimiento de un negocio no es posible ser un equipo motivado, capacitado y dispuesto a comerse el mundo. Y es misión de estas áreas dotar de herramientas para que esto suceda. Soy Consuelo García, Manager de Talento y Cultura en Open Webinars, y en este vídeo descubrirás qué es People Analytics y cómo el análisis de datos puede ayudarte a mejorar la gestión del talento en tu organización. El análisis de datos se ha vuelto algo casi imprescindible actualmente dentro del área de recursos humanos. Aunque según el estudio del Harvard Business Review, el 70% de las empresas de todo el mundo ya utilizaba People Analytics desde hace una década. Sin embargo, únicamente el 9% de estas compañías están convencidas de cómo implementarlo. Mediante la investigación y el uso de datos podemos tomar mejores decisiones que impulsen a nuestra empresa y a las personas que la componen. En resumidas cuentas, People Analytics es un indicador de éxito y una forma de visibilizar el valor y el impacto que tiene el área de recursos humanos a la hora de tomar decisiones estratégicas. Todo esto de momento suena muy bien, pero para que People Analytics sea efectivo, las empresas debemos centrarnos en las personas. El talento ahora es nuestra principal ventaja competitiva. Estos son algunos de los beneficios de implementar People Analytics. Permite mejorar los índices de productividad basándonos en el resultado de los análisis. También reduce costos en dinero y tiempo, ya que permite una toma de decisiones basada en estadísticas. Elimina el gasto de tiempo en la creación y análisis de datos de forma manual, dado que simplifica y sistematiza la información, generando espacios para el desarrollo de otras actividades. Mejorar el bienestar de los equipos, ya que permite eliminar tareas o procesos lentos e innecesarios y permite medir las decisiones internas tomadas por el Departamento de Recursos Humanos. También ayuda a detectar y subsanar errores de forma ágil. La información objetiva sobre los procesos de gestión del talento facilita encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Ahora que ya sabes qué es People Analytics y la importancia que tiene para tu empresa, no te vayas que viene lo mejor. Para ello te voy a enseñar cómo lo estamos utilizando en Open Webinars y cómo muchos de nuestros clientes lo utilizan en sus negocios. Lo utilizamos para analizar el grado de engagement del equipo con la empresa. Estudiamos la motivación, satisfacción de nuestros empleados y el encaje con la cultura. De esta forma podemos prevenir altos índices de rotación, pudiendo brindar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Midiendo y analizando datos sobre la productividad, podemos identificar cómo los trabajadores organizan su tiempo, detectando cuellos de botella y nichos de mejora. Esto nos permite mejorar en muchos procesos, metodologías e incluso detectar las necesidades de fichar a más personas para el equipo. Por el gran valor predictivo que tiene el uso de datos, también los utilizamos en nuestro proceso de selección y reclutamiento. Esto nos ha permitido ser mucho más ágiles, efectivos y solucionar errores en las diferentes etapas del proceso. En Open Webinars, como empresa de formación tecnológica, también utilizamos People Analytics para sacar el máximo provecho a la inversión en formación. Analizamos cuánto tiempo tardan nuestros equipos en implementar el conocimiento tras una formación, el impacto que tiene en el negocio y cómo elaborar planes formativos que ayuden a los equipos a lograr sus objetivos. Todo esto es solo el principio de todo el potencial que tiene People Analytics. Si quieres llevar la estrategia de gestión del talento a la vanguardia, te recomiendo descargar nuestra guía gratuita para poner en marcha y liderar proyectos de People Analytics en tu empresa. Y recuerda, las empresas centradas en las personas son las que actualmente están teniendo mayor crecimiento. En Open Webinars tenemos cursos sobre Inbound Recruiting y Agile Char. Comienza hoy gratis haciendo clic aquí y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver futuros vídeos.